El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, inició este lunes un recorrido por objetivos estratégicos para el desarrollo agrícola de la provincia Pinar del Río. En la primera jornada visitó la finca El Viñedo, principal productor de plátano del municipio de Los Palacios, e intercambió sobre el empleo de medios biológicos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. Luego recorrió áreas de la empresa agroindustrial de granos Los Palacios. En la unidad empresarial de base industrial Camilo Cienfuegos, constató el impacto del proceso inversionista, entidad que deberá entregar más de 3.200 toneladas de arroz, consumo y 1.600 con destino al turismo. El dirigente político visitó además el Centro de Beneficio de Carbón Vegetal para la Exportación, y conoció que con el sello Marabucubá, la unidad ha comercializado 628 toneladas al mercado internacional. Machado Ventura destacó la necesidad de incrementar las exportaciones ante el recrudecimiento del bloqueo y las pretensiones de la administración de Trump de asfixiar económicamente a la mayor de las Antillas. Este martes continúa el recorrido del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en Vuelta Bajo. Esta mañana visitó el Centro de Procesos de Tabaco en Rama para la exportación de la empresa de acopio y beneficio. Luego se trasladó hasta el primer almacén con tecnología Metunas, que se construye en la provincia, el cual está al 50% de ejecución y tiene capacidad para recibir 120 toneladas. En el Centro de Producción Porcina de Reinier de Jesús Labrador, Machado insistió en buscar alternativas para la alimentación animal. Llamó a aprovechar residuos de cosechas de cultivos, como la yuca, en tanto señaló que Cuba necesita incrementar los niveles de producción de maíz para sustituir importaciones. Acompaña al dirigente partidista, el miembro del Comité Central y primer secretario en la provincia, Julio César Rodríguez Pimentel. Otros detalles sobre la visita de Machado Ventura a la provincia de Pinar del Río los conocerá en próximas emisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!